Noticias rebeldes, cultos y traición Contamina tu cabeza por un televisor Verdugos te dicen que tienes que hacer Mientras te revisan manos contra la pared No más sangre tendrás que derramar No más dolor tendrás que soportar Ya no sabrás lo que está bien o mal Debes pensar, no dejas inflexión Caíste en un abismo y no puedes salir Y demasiado joven eres para morir Ya no crees en nadie y en nadie confiarás La mentira que te venden ya no escucharás No más sangre tendrás que derramar No más dolor tendrás que soportar Ya no sabrás lo que está bien o mal Debes pensar, no dejas de inflexión No más dangerous No, 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 no Caiste en un abismo y no puedes salir Y demasiado joven eres para morir Ya no crees en nadie y en nadie confiarás La mentira que te vende ya no escucharás No más sangre tendrás que derramar No más dolor tendrás que soportar Ya no sabrás lo que está bien o mal Debes pensar, no deja de inflexiar 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 No desde inflexiar Noensor